Craven en el cazador, está por la que si no no es el Traver Mi hijo Orale Orale Craven Uhhh de Sony Colombia en Marvel Oh Orale Déjalo Muy pronto ¡Qué violencia! ¡Qué violencia! ¡Qué violencia! ¡Qué violencia! ¡Qué violencia! ¡Qué violencia! ¿Es no lo que nos enseñó? Oh Spiders Mr. Teglin Oh Where is Mr. Teglin? Oh Oh, you're standing in him Oh Craven en el cazador There is an animal near Juana Vast Don't you want to know why they call me the Rhino? Rhino Oh, Rhino Próximamente en Cines Yes Arenas